Nos encontramos ahora, previo a la sesión preparatoria de hoy en la Cámara de Diputados, junto con Walter Chávez, que viene para poder también asumir este nuevo rol. Buen día, ¿cómo le va Walter? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, con toda la expectativa lógica, por supuesto, de una nueva función y básicamente poder brindar la experiencia que uno ha adquirido en estos años como intendente municipal. Es un cambio del Ejecutivo Municipal al Legislativo Provincial. ¿Cómo ve este panorama? Seguro, por supuesto que es así. Es un cambio importante en cuanto, primero, a la función que uno tiene que cumplir, pero, por supuesto, lo que es la temática en sí mismo, ¿no es cierto? Uno acostumbrado a la ejecutividad, a trabajar permanentemente, en contacto permanente con la comunidad, con mi comunidad, con Bellavista, que me ha dado la posibilidad de estar al frente dos mandatos, ocho años intensos de realizaciones, así que seguramente nos vamos a adaptar a esta nueva función. ¿Tiene más proyectos que lo vea para este nuevo ciclo que le toca pasar? Bueno, por supuesto que hay muchísimos temas, temas de vanguardia, por ahí, que necesitan ser actualizados, más que nada, o trabajados, como son la cuestión del medio ambiente, que es uno de los temas principales, que también uno lo ve, y que lo vamos a trabajar seguramente con el Ejecutivo, entendiendo también cuál es la función colegiada que tiene una Cámara, donde, más allá de reunir las voluntades, también tener el acuerdo necesario junto al Gobierno Provincial y especialmente con el Gobernador. Hablando justamente del Gobierno Provincial, ¿se baraja la posibilidad de poder llegar también a arribar al Ejecutivo Provincial? ¿Cómo lo ve este panorama? Bueno, en realidad no hay nada firme, no he tenido la oportunidad de charlar con el Gobernador todavía de esta posibilidad. Hoy, por hoy, mi responsabilidad es asumir la función como diputado. Pero, en caso de Darce, ¿cómo lo ve, cómo lo plantea? Va a ser una situación en la cual vamos a evaluarla, hay muchas cuestiones a analizar, ¿no es cierto?, implicaría el traslado definitivo a la capital, de mi familia, así que no pasa por mi mente hoy todavía esa cuestión hasta que eventualmente se pueda dar. Muchísimas gracias. Gracias.